Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pulo Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 10 y media de la noche acá por Metro. Bueno, como le anticipamos en el newsletter que usted recibe si está suscripto en la página web del programa, esta semana asume Francisco Duraniona Iberia como nuevo superintendente de seguros de la Nación, en reemplazo de Gustavo Medone, quien renunció a su cargo. Medone hizo el anuncio de su renuncia la semana pasada en el cóctel del Día del Seguro organizado por el Comité Asegurador Argentino. En ese momento no dio a conocer las razones de su alejamiento, pero una de ellas sin duda fue la problemática en torno a los seguros ambientales. El nuevo superintendente Francisco Duraniona Iberia tiene una amplia trayectoria en el partido justicialista, es concejal por el partido de San Antonio de Areco y se desempeñaba como director de administración de la ANSES. Bueno, ahora sí nos vamos ahora a ir a nuestro bloque de asesoría jurídica. Este bloque es auspiciado por Transmed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país, para compañías de seguros. Info arroba transmed.com.ar www.transmed.com.ar Bueno, ahora sí estamos en nuestro bloque de asesoría jurídica con Carlos Vitagliano, que es socio del estudio. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos, Carlos? Muy bien, gracias. Carlos, siempre en distintos encuentros que hemos tenido, en Expo Estrategas también lo comentabas, hablas de la importancia para las aseguradoras de dimensionar y determinar realmente el riesgo judicial. Contanos cómo es ese proceso. En realidad nosotros siempre hablamos de que lo más importante en el enfoque de análisis de un siniestro, donde puede haber ARC, lesiones potenciales, muerte, lo más importante es determinar desde el primer momento cuál puede ser el riesgo potencial que la compañía puede sufrir. Y esto de alguna manera es determinar cuál podría ser su horizonte en el futuro, teniendo en cuenta diferentes parámetros. Siempre hablamos que el enfoque inicial, la colección de los datos, la colección de la cobertura, el control de las causas penales, el control de los sumarios, el rodearse de los testigos, el configurar cómo fue la causalidad del hecho, cómo pudieron ser los lesionados. O sea, todo eso que rodea de alguna manera profesionalmente la primera etapa del siniestro, te ayuda para de alguna manera determinar, depende en qué jurisdicción estés y quiénes son los abogados que a veces empiezan a jugar del otro lado, cuál puede ser tu futuro. Y de alguna manera colaborar con la compañía de la mejor manera para ver cómo se puede reducir ese riesgo justamente lo más rápido posible. Es un poco eso, ¿no? En este proceso, de toda esta descripción que hiciste, el tema de la integración entre todo lo que es el área de siniestros de la compañía con el área de legales que muchas veces están como compartimientos en tancos que no se relacionan, es decir, legales recibe el expediente ya, pero no ha trabajado desde que llegó la denuncia a la compañía. Sí, nuestra experiencia es que probablemente cada vez más las compañías empiecen a integrar sus departamentos, pero hay como una cultura donde de alguna manera el siniestro es una etapa administrativa y el juicio es una etapa legal. Entonces, y mirada de una manera diferente, como dos estratos separados, en algunas compañías unidos bajo una misma, diría, jefatura, pero siempre con miradas separadas. Dame algún ejemplo, digamos, de los problemas que puede traer esto. Sí, básicamente, si de alguna manera las compañías determinan que en la primera etapa, tanto del lado de la compañía como del lado de los estudios que intervienen, son estudios que se los denomina liquidadores, o en algunos casos interceptores, como que se le da un privilegio a correr rápido, tratar de interceptar y tratar de buscar un cierre. Sí. Y probablemente en algunos casos no tienen una visión amplia sustentada jurídicamente de cuál puede ser el potencial riesgo. Entonces, en muchos casos nosotros encontramos siniestros en los cuales las compañías determinan que hay culpa grave, que no habría de alguna manera riesgo y que en el futuro podría ganarse el juicio. Muchas veces eso es muy teórico y depende de la jurisdicción, depende de los hechos, depende de los testigos, depende de un montón de hechos que uno configura al inicio, puede determinar si eso, a pesar de que teóricamente se podría sostener, lo mismo que la alcoholemia u otros hechos, que en el fondo por dónde se va a actuar y por dónde va a terminar el juicio, es muy probable que la compañía no gane. Ajá. No, o sea, porque muchas veces la conducta de las compañías no es la misma la conducta de los terceros, el hecho, por ejemplo, de inventar testigos o cambiar los hechos, lo que los jueces hablan hoy de daño social muchas veces. Por eso la importancia, abogado, jurisdicción, digamos, cuáles son los actores que intervienen para que a lo mejor cambie a último momento el escenario. Nosotros intervenimos en todo el país y normalmente tenemos jurisdicciones que actúan diferente, que tienen culturas diferentes, inclusive dentro de las propias jurisdicciones hay cámaras que sentencian diferente, hay jueces que son más antiguos, hay jueces que son más jóvenes, y el hecho de cada vez conocer más le permite a uno darle un pronóstico mucho más ajustado a la compañía y trabajar conjuntamente para reducir el riesgo potencial. Otro hecho que es muy importante que muchas compañías, a pesar de decirles que le dan importancia, terminan no dándole toda la importancia, es la defensoría de causa penal. A ver. En general, en los siniestros importantes, donde hay lesiones importantes o muertes, es muy importante que la compañía participe del proceso penal en el cual está el asegurado damnificado. Sí. Si de alguna manera muchas compañías dicen, yo doy la defensoría, pero pago mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, es difícil asegurarse que esa defensoría va a tener toda la profundidad que la compañía merece. Creo que dar la entidad, tener abogados que profundicen, que realmente defiendan, que junten la prueba, que ataquen las pruebas de los terceros, demostrando que no están sustentadas, es muy importante porque después va, de alguna manera, a repercutir en el juicio civil. Y eso es una parte importante de esto, digamos. Uno cuando determina el riesgo judicial o empieza con la configuración del siniestro y hay una causa penal, es muy importante que eso vaya de la mano. Claro. Porque si la causa penal, de alguna manera, no se sigue adecuadamente, es probable que en causa penal salga algo que no estaba en los hechos, justamente por eso, por la culpa grave, por el alcoholismo, que el no intervenir, el no llamar al testigo adecuado, no repreguntarle, no volverlo a llamar, todo eso que de alguna manera configura el trabajo profesional en esa etapa, nos ayudaría a después defenderlo o seguir la causa civil, y ir viendo que como en esta no te va a ir bien, a mí yo puedo presionar el CRC. Hoy en general se manejan en formas totalmente separadas, digamos, no hay un manejo... No, bueno, depende de las compañías. Hay compañías que le dan más importancia, compañías menos, hay compañías que, aunque le dan importancia, los remuneran peor, entonces el que está no tiene toda la entidad que uno puede pedir. Depende, digamos, no se puede generalizar, digamos. Uno habla un poco de su experiencia, sobre todo en el interior, porque una cosa es Capital Federal y GBA y otra cosa es hacerlo en todo el interior. Muy interesante. Como para redondear, Carlos, ¿cómo estás viendo o analizando vos que están tomando el tema de las aseguradoras? ¿Qué están haciendo en una primera etapa inicial frente a la denuncia del hecho? ¿Qué están haciendo para llegar a una conciliación en mediación? ¿O si hay parte de las aseguradoras que prefieren patearlos y mandarlos a juicio? Sí, digamos. ¿Cómo, qué análisis hacés vos? Hay de todo. Lo que pasa es que me parece que hoy un punto central es que las sumas que cada vez exigen los abogados terceros y que los jueces empiezan a convalidar, van más rápido que lo que las aseguradoras están ayornando. A ver, ¿a qué te referís? Las aseguradoras de alguna manera tienen un patrón en el cual negocian. Sí. Determinan cuál es el riesgo o cuál es el valor y sobre eso dicen... Tienen una escala de puntos de incapacidad, del valor por punto de incapacidad. Punto, punto de incapacidad, ¿qué pasa? Hoy por hoy las sentencias están yendo más rápido. Entonces, de alguna manera, cuando uno llega con el ofrecimiento, siempre está quedando corto. Entonces, algunas se ayudan más rápido, otras no. Por eso yo digo que hay que abandonarlo del punto de incapacidad. Lo que hay que buscar es cuál puede ser el daño que esta compañía puede sufrir y cuál es su escenario de negociación. ¿Hasta dónde se desarma? ¿Por qué está todo armado alrededor del punto de incapacidad? Sí, pero yo... La realidad, yo te lo he escuchado un montón de veces decir, ¿cómo desarmás eso? Porque yo creo que hay que considerar cada caso como un caso único. Hay que trabajar y determinar por qué. Y sostener desde... Nosotros hay compañías que vamos al comité de siniestros con los grandes casos a defender por qué creemos que ese es un valor ajustado. Que negocian este valor en valores de sentencia probable, sin costas y sin intereses, a un 50, un 60, un 70, es un buen arreglo. Y lo defendemos decidiendo, mostrando los fallos, mostrando el análisis pormenorizado de la causa penal, etc. Pero digamos, las compañías me parece que... Con razón, ¿no? Porque en realidad sufren. Yo he tenido charlas con directivos muy importantes, los cuales ven todo como un enemigo. Hoy por hoy, todo este mundo legal está como enemigo de las compañías. También hay una maquinaria armada importante. Claro, bueno, pero yo digo que uno debe filtrar, porque está en este negocio. Y el siniestro es la contrapartida de la prima. Entonces, de alguna manera, el hecho de conocerlo, resolverlo lo más rápido posible, le da a uno un mejor panorama. Porque es el mundo en el cual está trabajando. Es un negocio y tiene que seguir estando. Carlos Vientagliano, un placer que hayas estado en el programa. Gracias, Gabriela, como siempre. En Pueblo Económico. Bueno, ahora sí nos vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan. Este bloque fue auspiciado por Transmed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país para compañías de seguros. Info arroba transmed.com.ar www.transmed.com.ar Me emocionó esa forma de decirme Te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia respetando las normas de tránsito. La Equitativa. Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa. Desde 1897. Gente segura. La gente cree que navegar a vela es para los días de sol. Puede ser. Pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca, tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu barco. En la capacidad de tu tripulación. Por eso pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok, las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te lleven tus desafíos. Con Barclay International Seguros tenés la máxima experiencia, solidez y capacidad de respuesta. Con Barclay, tenés todo ok. Continuamos en Pool Económico. Les presento al señor Alberto Grimaldi, que es gerente general de la segunda cooperativa de seguros generales. Grimaldi también es director ejecutivo de la segunda RT. Es director ejecutivo de la segunda Personas y de la segunda Seguros de Retiro. Además, fue hasta hace poquito presidente de Adira, aseguradores del interior de la República Argentina. Y ahora sigue integrando la Cámara. Un placer, Grimaldi, que estés en el programa. Que te hemos convocado, creo que hace dos años que te venimos convocando. Exactamente. Gracias. Pero la verdad, un gusto que estés acá con nosotros. Alberto, contanos un poco, desde la segunda, como grupo, cómo ha cerrado el ejercicio a junio, cómo les ha ido el tema de producción y el tema de resultados. Hemos cerrado un buen ejercicio en general, desde el punto de vista de evolución de negocios, de primas, en función de lo que teníamos presupuestado, hemos crecido por encima del 18%, un poco menos de lo que teníamos previsto y por debajo del mercado, por cierto, en general. Pero estamos bastante satisfechos. No ha sido, para lo que es riesgos patrimoniales, específicamente en el caso nuestro, automotores y riesgos agrícolas, que son dos de las coberturas y patrimoniales, dejando de lado lo que es riesgo de trabajo. Las líderes de la cartera de ustedes. Claro. No ha sido un año muy bueno desde el punto de vista siniestral. De hecho, en automotores la inflación empieza a pegar sobre los costos, es natural. Uno con la tarifa en general va por detrás. Por lo tanto, hemos estado cerrando el año con un 71, 72% de siniestralidad, que está por encima del conjunto de las aseguradoras de este mercado. Hemos tenido algunos ajustes que entendimos oportunos hacer sobre reservas. Y creo que el impacto de IBNR no contemplando inflación genera un incremento superior de esas propias reservas. Pero ahora sí entendemos que está bien. Y en riesgos agrícolas... Es decir, que puntualmente, cuando te referís a la siniestralidad de autos, está más relacionado con el tema de cómo impacta el cálculo de reservas de IBNR, más que lo que es la siniestralidad real. Más que el efecto pago, que de hecho está y en la inflación se ve. Sí, pero el riesgo de los operadores no denuncian, digamos, un descalce en el porcentaje de siniestralidad. Correcto. Y en riesgos agrícolas no. Tuvimos quizás una frecuencia similar al año pasado, pero con mayor intensidad de daños. Estamos cerrando un ejercicio con un 87% de siniestralidad, más o menos similar al 85, 86 del mercado. Alta siniestralidad. ¿70% de siniestralidad es toda la cartera o solo autos? No, automóviles. Autos. No, no, tuvimos... El resultado fue negativo. El resultado técnico de la cooperativa fue negativo. El resultado financiero estuvo por encima del resultado técnico. Sí, tuvimos un resultado final positivo. Como consecuencia tuvimos un resultado final positivo. Y además nosotros, como cooperativa, tenemos un porcentaje de la prima que capitalizamos. Claro. Con lo cual, si tomamos la evolución del patrimonio de inicio, que es lo que uno mide en general, ha tenido una evolución razonable. Hemos estado ganando 62 millones de pesos aproximadamente. Pero a partir de las resoluciones conocidas de la superintendencia, ¿qué están haciendo para tratar de revertir ese resultado técnico negativo? Es que, primero, cuando analizamos resolución de superintendencia, hablamos de 32.080 esencialmente y sus resoluciones. Y a nuestro criterio, y bien interpretado además, la resolución no solo contempla el resultado técnico, sino el resultado financiero. No solo parte del resultado financiero, salvo lo que es tenencia. Por lo tanto, cuando hablamos, hablamos del resultado final. Y en el caso de cooperativas, incluso nos incorporan lo que es el porcentaje de capitalización que tenemos en nuestras pólizas. Con lo cual, están bien con la resolución 32.080. Nosotros, con la resolución 32.080, hemos tenido todos los resultados positivos. Excelente. Con el tema de inflación y de cómo juega en el mercado de seguros, que fue un tema que tocaste en Expo Estrategas en agosto. Gracias por invitarme. No, la verdad, un gusto haberte tenido como disertante. Alberto, contanos un poco cómo estás viendo en la cancha, en tu compañía. ¿Cómo les está impactando hoy a las aseguradoras la inflación? Bueno, un poco reitero lo que manifesté allí. Es decir, la construcción de la prima, en general, se realiza sobre lo que es frecuencia e intensidad, en base a la historia o a lo que ocurrió. Pero, si bien es cierto que actualmente se puede incorporar porcentaje de desvío sinestral o incluso prever un porcentaje de desarrollo de la inflación para establecer esta prima de contado, pero potenciada en la inflación, cierto es que al momento de competir eso desaparece. Los cálculos o las primas comerciales o las cuales se trabajan no están dentro del marco de una prima técnica que contemple todo esto. Por lo tanto, uno a través de, en función de cómo cobra la póliza de recargo financiero, puede tratar de hacer que esa prima se mantenga actualizada. Pero además es fundamental, y por eso la 32.080 lo contempla, cómo uno puede acompañar con la rentabilidad que le saca a los fondos de ahorro de prima o de reserva que administra. Tal cual. Es decir, en la medida en que la mejor inversión que haga va a acompañar la evolución de ese precio que pueda tener. Y el escenario en inversiones nos viene acompañando. Pero no es negativo. Cuando usted tiene inflaciones, a ver, pongámosle reales del 20, del 22, del 25 y renta de inversiones del 13, del 14. Es cierto. Es una rentabilidad negativa. Por lo tanto, yo creo que... Sí, los bonos han oscilado. Claro, bueno, bueno. Ahora estamos hablando que ha mejorado sustancialmente en los últimos dos o tres meses. Pero al ejercicio del que estábamos hablando, la rentabilidad ha sido negativa. Sí, sí, a junio está claro. Y ni hablar, cuando hablamos de resultados, y eso sí lo quiero aclarar, de riesgo del trabajo. No, nos vamos a un corte y cuando volvemos. Perspectivas 2011 y riesgos del trabajo, que es el tema del mercado de seguros. Ya volvemos. Grupo Sancor Seguros, el grupo asegurador más importante del país. Mercantil Andina Seguros. Llámenos al 0810-888-6262 o consulte a su productor asesor. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Continuamos en Púl Económico. Estamos conversando con Alberto Grimaldi, gerente general de la segunda cooperativa de seguros. Alberto, habíamos dejado dos temas en carpeta. En realidad dijimos uno, pero era relacionado con riesgos del trabajo. Contanos un poco cómo ves el escenario, porque nadie está hablando de perspectivas concretas de lo que sea la salida de la modificación de la ley, que es lo que viene reclamando. Por lo menos no se escucha que haya un consenso como para que podamos tener la esperanza de que pueda salir en el corto plazo una nueva ley de riesgos de trabajo, que es sumamente necesario. Hoy, en función de los decretos del 6 de noviembre, creo que se han ajustado y correspondía que así se hagan los motos indemnizatorios, eliminando tope y aumentando mínimos, cosa que nos parece correcta. A mi criterio, creo que se debería haber hecho en diferentes etapas y no esperar tanto. Ahora, esto ha tirado para arriba claramente los costos de indemnización y las primas, si bien han tenido ajustes, siempre uno va un poquito por detrás. Lo que sí sigue creciendo es la judicialidad de este mercado de riesgo del trabajo. Hoy hablábamos fuera de cámara que cuando la judicialidad del mercado de riesgos patrimoniales, automotores, esencialmente, está en el 4% sobre los siniestros que se denuncian en el año, hoy el riesgo del trabajo debe estar en el 8 o el 10%, por lo menos hablo de nuestra empresa. Sobre los siniestros. Sobre la cantidad de siniestros que se está viendo. Y la mayoría de ellos no tienen ni siquiera una posibilidad de hacer una defensa administrativa, porque no hay reclamo administrativo previo. Y esto es importante. Hay que finalmente cerrar esto, hay que establecer una nueva ley de riesgo del trabajo y después quienes tenemos la responsabilidad de administrar empresas de esta naturaleza, hacer los ajustes pertinentes en la evaluación del riesgo y elegir las actividades en la medida en que se pueda, porque tampoco uno puede estar rechazando cobertura en riesgo del trabajo, pero hay perfiles de actividades que realmente son conflictivas, lamentablemente. Sí, perfiles de actividades y de zona quizás, ¿no? Bueno, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y ya las conocen. Asumió un nuevo superintendente. ¿Qué opinás de...? Bueno, más que opinar de este cambio, ¿cuál tendría que ser la agenda de este nuevo superintendente? Sí, bueno, gracias, porque opinar no puedo opinar porque no conozco a este caballero, pero a mí me parece que debieran continuar con la agenda que se había marcado de trabajo. Yo creo que hasta aquí, y lo digo como expresidente de una cámara, con el doctor Medonio teníamos una frecuencia una vez por mes de reunirnos los diferentes presidentes de las cámaras, tratar de abordar las iniciativas que podíamos tener cada uno de nuestras cámaras y las necesidades o iniciativas que la propia superintendencia tenía. De hecho, se está trabajando y bastante en el tema de evaluar los diferentes impactos que puedan tener, aplicar solvencia 2, que es lo que a nivel internacional se está analizando y en algunas cosas queriendo aplicar. Y creo que la forma en la que se ha encarado, el hecho de poder constituirse en comisiones de trabajo, de analizar en conjunto y de planificar algo para que pueda tener un impacto a tres años, cuatro años, es una forma, a nuestro criterio, realmente inteligente de trabajar. Me parece que están, por lo menos hasta aquí, bastante orientados en la agenda de trabajo que tenían, seguir de cerca al mercado, acompañar la evolución que el mercado requiere y hacer los controles pertinentes. Continuar con la línea de trabajo. Bueno, es lo que... Es lo que dice, en realidad, el grueso de los aseguradores en general pondera la gestión de Gustavo Medone, aunque hay otra línea que acerca crítica. Hacemos un relevamiento en el mercado. Hacemos una encuesta acá y le preguntamos a los aseguradores sobre el seguro ambiental. La segunda, ¿qué está haciendo en materia de seguro ambiental? Bueno, nosotros no estamos haciendo nada en materia de seguro ambiental. Entendemos que en el marco de la ley que está vigente hoy no se puede dar una cobertura de seguros. Es imposible el cálculo de una cobertura de... ¿Se puede dar una de caución? Bueno, nosotros entendemos que no debemos tampoco estar dando cobertura de caución en este marco. Bien. Ya hablamos de varias cosas, pero como cierre, Alberto, ¿qué te preocupa para el 2011? Esencialmente riesgos del trabajo y cómo se define el tema de riesgo ambiental. Son dos temas a nuestro criterio de mayor preocupación. El resto es una cuestión de administración de riesgos. Y la inflación, por supuesto. ¿A potencialidad de crecimiento en producción? ¿Cómo estás viendo...? Yo veo que... ¿El escenario o a lo mejor la línea, el planteo que ustedes hicieron para el ejercicio en curso? Nosotros entendemos que toda vez que la actividad económica se mantenga en el desarrollo que hoy tiene, que por cierto la hay, la industria del seguro va a acompañar el desarrollo de esa actividad económica. Creo que cada año que pasa hay mayor conciencia en la sociedad de la toma de seguros, por lo menos de los obligatorios, y en aquellos casos las empresas agropecuarias, industriales, que tienen gran exposición y gran inversión, también están tomando mayor cobertura. Por lo tanto, creo que el mercado va a seguir creciendo. ¿El mix de carteras que actualmente tiene la compañía se va a mantener en esa línea? Nosotros estamos trabajando con un plan específico para mejorar el mix de carteras. Nosotros tenemos una diversificación sobre la base del desarrollo de seguros sobre las personas, vida, retiro y esencialmente la cobertura de seguros sobre casas de familias y comercio. Hay muchas compañías que están en esa línea. Ampliar apuesta al mercado de seguros de personas. Son coberturas bastante nobles y con un desarrollo infinito. Riesgos agrícolas, que para ustedes es uno de los riesgos más importantes. ¿Qué necesita, digamos, algún tipo de política? Bueno, claramente, toda vez que pueda haber una política de Estado. ¿Estatal para acompañar el crecimiento del ramo? Claro, aquí para que pueda haber un desarrollo final de lo que es la cobertura de riesgos agrícolas, con multiclima incluido, tiene que haber una política de Estado que acompañe ese proceso. De hecho, debo manifestar que en este plan estratégico que el gobierno nacional ha lanzado y que está en discusión, estamos participando y entiendo que pronto vamos a poder elevar una propuesta para ser tratada como proyecto en el ámbito de la legislatura sobre lo que es un seguro grande. Ah, mira vos. Dentro de los próximos meses. Supongo que sí. Bueno, te tenemos acá para que nos des el anticipo. Muchísimas gracias a Alberto Grimaldi por estar en público. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos hasta el próximo martes, como siempre, 10 y media de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.